Con esta canción invitamos desde el colegio Las Palmas de Ciudad Porfía a practicar el respeto con nuestros compañeros, profesores y padres de familia, comentando los valores en nuestra diaria convivencia. Los valores son algo maravilloso, es la vida, es amor, es parte de tu educación, es parte de tu educación, cultura ciudadana en Villavicencio con mucho flow, estudiando y tu tiempo aprovechando, día tras día progresando. Me llegó la inspiración de hacer una canción, convivencia sana tengo y yo puedo ser mejor, en la escuela o en la casa llevo siempre los valores, activos en esta pista con todos mis profesores. Ellos me enseñaron que es honestidad y valor de tolerancia junto a la amistad. Los valores son algo maravilloso, es la vida, es amor, es parte de tu educación, de tu educación. Yo, yo, con la producción de Smiller y Christian Paz. Es parte de tu educación. Hagamos un pacto por la convivencia escolar, comprometiéndonos a ser semilleros de paz en nuestras instituciones educativas. Cultura ciudadana en Villavicencio con mucho flow